Hola amigos, bienvenidos a este tu canal Editronics. El día de hoy te voy a indicar cómo actualizar una tarjeta de red de tecnología 2.4 de tu portátil a tecnología Wi-Fi 6 o conocido como 802.11ax. Miremos exactamente cómo realizo esta actualización en un equipo laptop de la marca Toshiba. Lo primero que necesitamos es verificar exactamente qué tipo de tarjeta tenemos. En este caso aquí podemos ver en administrador de dispositivos de nuestro computador que tengo una Qualcomm Atheros AR902W-B-1NG. Al buscarla en internet encontramos que esta tarjeta pertenece a la tecnología de 2.4 GHz. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos una serie de estándares según la IEEE, en la cual Wi-Fi tiene desde la 802.11 hasta la 802.11ax. En este caso estas son las últimas tarjetas que están llegando. En teoría son las conocidas como Wi-Fi 6 y Wi-Fi 5. Por eso algunas tarjetas le dicen que son tribanda. ¿Qué ventajas tenemos de actualizar nuestra tarjeta Wi-Fi que viene también incorporada un Bluetooth 5 a las últimas tecnologías? Primero la velocidad de comunicación de red Wi-Fi versus nuestro router. Por ejemplo, si nosotros tenemos un router de tecnología Wi-Fi 5 y tenemos un equipo de frecuencia de 2.4 GHz, acá podemos observar que los que trabajan a 2.4 GHz, o sea los que son 11G, 11N o 11B y los 11 normalitos, la máxima velocidad que aplica es de 20 MHz, o sea es una velocidad del ancho del canal muy baja. Y la velocidad de datos máxima, que es la que nos interesa, es de 54 Mbps. En conclusión, si nosotros tenemos un buen internet en nuestro hogar, pero el router es de alta tecnología y nuestro computador no tiene la adecuada tarjeta, pues no vamos a aprovechar todo el internet que tenemos en nuestro hogar. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño test y vamos a buscar test de velocidad. Vamos a esta opción, esta es la mejor speed test porque nos dice las megas reales de subida y de bajada, la puedes reconocer desde tu celular o desde tu computador. Si lo haces desde tu celular, que te indique modo escritorio para que puedas ver las dos cualidades de subida y de bajada. En este caso yo tengo un internet en mi casa de 175 Mbps aproximadamente, con 10 Mbps de subida. Y aquí pueden observar que esta tarjeta que tengo en este momento, que es la Qualcomm, esa es la máxima velocidad que me está dando, 22.15 con los 10 Mbps de subida que yo te estoy diciendo. Esto quiere decir que mi red lógicamente no es una red equilibrada, no es las mismas megas de subida ni de bajada. Por eso hay personas que dicen, tengo tantas megas, pero ¿de qué le sirve si su equipo está desactualizado? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a comprarme una tarjeta que se llama Wi-Fi 6E-AX210. Esta tarjeta, la podemos observar aquí, tiene estas características, dice que soporta hasta Windows 10, dice que trabaja en las tres bandas, 2.4, 5 GHz y 6 GHz. Y cuando es 6, estoy diciendo que podemos llegar a esta velocidad de 160 MHz. Ahora, nos devolvemos acá y efectivamente, mire, el ancho del canal es de 160 MHz. Por eso nosotros en nuestro hogar decimos que tenemos banda ancha. Y podemos navegar a altísimas velocidades en datos. Ojo, una cosa es el ancho de banda y otra cosa es la navegación como tal, tu velocidad. En resumen, esta es la tarjeta que voy a actualizar en este momento en mi computador. Ahora, ¿cómo luce físicamente la tarjeta? Vamos acá, nos vamos a imágenes y esta es la tarjeta. Mírela acá. Esta tarjeta tal cual tú la ves aquí es la que yo voy a conectar en mi equipo. Aparte de ello, esta tarjeta nos dice que trabaja con versión de Bluetooth 5.2, o sea que tiene Bluetooth integrado. Esto nos da grandísimas ventajas a la hora de querer trabajar perfectamente con los celulares de última tecnología y aprovechar el mejor ancho de banda. Ahora, ¿qué voy a realizar? Simplemente voy a destapar mi computador y les voy a indicar exactamente cómo cambio la tarjeta y cómo la actualizamos y volvemos a hacer este mismo test. Aquí podemos detallar perfectamente dónde se encuentra el módulo Wi-Fi anterior. Este es la versión que él tenía. Aquí dice claramente que es 2.4. Vamos a enfocarlo. Vamos a ver sí, exacto, ahí. Miren aquí dice 2.4. Entonces lo vamos a retirar. Desconecté los respectivos cables del sistema. Ahora vamos a armar, voy a retirar esto acá, y he adquirido la base y aquí está el módulo Wi-Fi. Entonces vamos a verificarlo. Listo, aquí lo pueden detallar. Este es el módulo que habíamos mirado en la primera etapa. Aquí tiene su respectiva base, sus respectivos cables. También lo puede adquirir igual, o sea, junto, pero en este caso yo los adquirí por separado. Entonces lo vamos a armar. Primero vamos a colocar lo que son los respectivos cables para la antena. Después de que organizamos, los dejamos así y colocamos lo que es el módulo Wi-Fi. Entonces vamos a conectarlo. Este es el de la esquina. Este conector va acá y este va aquí. Aquí tiene el número. Este es el 1 y este es el 2. Ahora le colocamos el tornillo para sujetarlo. listo. De esta manera ya tenemos lista la primera etapa. ¿Por qué necesitamos la base? Porque mire los pines cómo vienen y el módulo realmente para mi portátil no es compatible así como está. Entonces tomamos el equipo. aquí es donde toca ingresarlo. En mi caso no lo voy a destapar. Solamente por ingresar el módulo porque perfectamente cabe. O si no, por ejemplo, le podemos, si no alcanza, toca destapar el equipo o retirar. En mi caso voy a retirar la tapa. Lo voy a ingresar de esta manera. Le acabo de quitar la tapa para poderlo ingresar sin ningún inconveniente. Entonces, lo ingresamos. Y ahí ya queda organizado. Así que este que está aquí es el número 1 y este que está acá es el número 2. Listo. Ya quedó completamente organizado según los números y cómo venía en la anterior ocasión. Este era el número 1, este era el número 2. En este caso están invertidos. Este es el número 1 y este es el número 2. Ahora vamos a colocar la batería y vamos a ensayar. Vamos a verificar exactamente qué cualidades nos da nuestro computador. Conectamos el cable de red y vamos a verificar, por ejemplo, el Bluetooth. Aquí ya lo acaba de detectar el Bluetooth. Vamos a verificar lo que es la conexión de red. Damos clic y le damos actualizar controlador. Buscar controladores automáticamente. Vamos a buscarlos con Windows 1. DAPE, driver ax210. Aquí vemos los detalles para los respectivos Windows que está soportándose. Entonces le damos ver detalles. Y aquí vamos a descargarlos para Windows 64. Le damos que sí. Listo. Vamos a instalarlo. Damos clic siguiente. Aceptar la licencia. Instalar. Ok. Le damos finalizar. Volvemos al administrador de dispositivos. Y podemos observar que ya reconoció nuestra tarjeta. En este caso, le damos clic derecho. Propiedades. Y aquí dice, Wi-Fi E6AX210-160MHz. Como ya ha sido detectado, vamos a ensayar ahora lo que es Internet, pero simplemente con red. Entonces, para que usted se den cuenta, vamos al navegador y vamos a dar test de velocidad. Le damos clic en Inicio. En este momento estamos vía cable. Para ensayar la máxima velocidad que tengo en este momento en mi hogar a través de cableado. Que se supone es la máxima velocidad. Acá pueden observar. Aquí están las dos redes. Está conectada, pero en este momento es por vía cable. Para que no van a decir que estoy mintiendo. Aquí está. Mire, está conectado. Como prioridad está por ese método. Esperemos que termine el test. 165 y 10. Ok. Voy a desconectar el cable. Como se pueden dar cuenta, acabo de desconectar y quedó vía Wi-Fi. Ya le he ingresado la clave. Y vamos a volver a hacer el test. Recargamos la página. Aquí pueden observar que solamente estoy conectado por la red Wi-Fi. Ya aparece 5G. Le damos clic en Inicio. Y vamos a verificar exactamente a qué velocidad estamos en este momento vía Wi-Fi. Ya lo hicimos en la anterior vez con la otra tarjeta. Recordemos que más o menos el internet puede estar fluctuando un poco. Nos llegó a 165.04 Mbps y la misma velocidad de carga, que son los 10 Mbps. Como pueden detallar y observar, quedó perfectamente actualizado lo que es el sistema Wi-Fi y Bluetooth. Si este tutorial te gustó, regálame un me gusta. Suscríbete a este de tu canal Editronics. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Se despide el ingeniero Edison Viveros. Chao, chao.